Lo que más me gustó de la universidad es el hecho de que conoces a gente de todos los campos. Al ser eso una universidad, que estamos todas las facultades juntas, podías estar con gente de cualquier carrera y entonces la diversidad, no solamente de formación, sino también cultural y demás, era una maravilla. La idea de montar Insomnia, de montar una editorial, surgió a raíz de no conformarse. Desde el principio nos decían en la carrera que las oposiciones estaban a la vuelta de la esquina, que había que prepararse, que opositar era duro, y yo decía, pero es que yo no quiero opositar, que no me apetece, yo no me veo opositando. La Universidad de Almería es cierto que apoyó desde el momento uno, que naciera Insomnia, porque fue un proyecto que iniciamos en los cursos Jump, por lo tanto contábamos con el apoyo tanto de la sección de emprendimiento de aquí de la universidad, como también de Carlos Cano, que era el que hacía los cursos, entonces era estar como en una burbuja, porque siempre nos preguntaban que cómo íbamos, que necesitábamos, y eran pues Carlos Cano, Carmen López, José, los que están ahí en emprendimiento, estaban todos los días con nosotros. Se han comido todo el inicio de Insomnia desde el principio, y la verdad es que los apoyos han sido bestiales. Es una editorial tradicional, en la que nos dedicamos a publicar obras de corte juvenil, de fantasía, de ciencia ficción y de terror, y que se caracterizan por incluir nuevas tecnologías en las publicaciones. Nosotros trabajamos con realidad aumentada, es decir, te puedes prácticamente meter dentro del libro, con los contenidos que vamos metiendo en cada publicación, y además nos dedicamos sobre todo a descubrir autores noveles. A los estudiantes de verdad yo los animo a emprender. Parece una locura, habrá momentos en los que digas que no puedes más, que no quieres seguir con el proyecto, pero si realmente crees en tu idea y crees que puedes hacer algo para cambiar el mundo en el que se desarrolla, tírate de cabeza.